¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Persona 5 Royale y estábamos en el palacio, aunque estábamos... ...no peleando. O sea... El otro día dije de cambiar al equipo, pero este ya es el equipo cambiado, no me acuerdo. El caso es que si cambiamos al equipo van a cambiar... Lo hemos cambiado ya, perfecto. Para no pelear. O sea, vamos a no pelear excepto contra los jefes y estamos tan chetos que da igual a quién llevemos. Podríamos llevar incluso al gato, que fíjate, es el caso. Ni siquiera está curado del todo, ¿qué importa? Cambiamos los trajes, podemos ir de... Es que si vamos de mayordomo es lo que se espera que hagamos. Equipar. Pero sí, o sea, traje de las moscas ya lo llevamos hace poco, me parece. Hay que dejarle más tiempo para reposar el traje de las moscas. Pero por otra parte, también nos vestimos de mayordomo ya en el... ...en el palacio de Sae. Con la cosa esa de... ...casinos. Ropa de samurái, definitivamente hace mucho que no la llevamos. Persona 3 y 4 a lo mejor también. De hecho, otro día dijeron Persona 4, pero no lo... Hace mucho que no vamos de 4. Así que 4. Para tener... Para tener música de Persona 4 es mentira. Si es que no vamos a luchar. Pero yo qué sé, por lo menos parece que vendremos de excursión. Y tú te pones esto. No, espera, ¿tú tienes traje de... ...Teddy? Claro que tienes traje de Teddy. Traje de Persona 4 definitivamente es el que más tiempo hace que no lo ponemos. Aunque Persona 1 y 2... ...puede que haga más tiempo que no nos lo pongamos. Pero como no existe, no pasa nada. ¿Dónde está el traje de la peña, tío? Gekko-kan aquí. Y Yasogami, que lo tenía al lado. No, eso no existe. Vale, ya está. Perfecto, maravilloso y... ...guay. En general. Muy bien. De vuelta al tajo. A seguir conduciendo bajo los efectos de las drogas y los estimulantes. ¡Beeen! ¡Qué macho! Es que es absurdo. No sé si dije el otro día de hacer alguna fusión. La verdad es que no. Pero me acordé de una cosa después. Que es... ...el amuleto del emperador lo querría a lo mejor para alguna fusión. Pero no hace falta que esté en mi inventario ahora. Podría estar rellenando compendio. Tontamente. Así que puedo borrarlo y luego lo sacaré. Si por dinero no va a ser. Y mira qué bonita es mi Mara. ¿A quién tengo equipado? ¿Tengo equipado a Frost Oscuro para que suba de nivel? No. Pongamos a Mara para que suba de nivel. Black Frost no le hacen falta más estadísticas por el momento. Luego lo subiré más. No os preocupéis que eventualmente Mara y Black Frost y los sospechosos habituales tendrán todas las estadísticas al 99. De forma absolutamente inevitable. Es inevitable. Tiene que ocurrir en algún momento. Y no sé a dónde estaba yendo. ¿Para abajo o para arriba? No. Para abajo porque estaba escondido ahí el cofre. Y ahora tengo que ir por aquí, yo creo. ¡Alto ahí! Efectivamente iba a decir, pero no. ¿Quieres pelea? O sea, si quieres pelea, vamos. Estoy hablando con vosotros. Venid aquí un momento. Soy un chico con gafas. No puedes tocarme. No puedes pegarme. Tengo gafas. Tengo escudo para siempre. Así que, ja. Chúpate esa pringao. Un momento. Él también tiene gafas. Estamos jodidos. En cuyo caso las gafas contrarrestan a las gafas. No podemos hacer nada. Parece muy peligroso. Puede que solo sea una cognición vieja. Pero yo no quiero saber nada. Si no, apenas es... Es... Es Yakuza el hombre. Ya que habláis mocosos. Me han dicho que estás montando un follón por aquí. Si es que... Cuando digo que somos demasiado jóvenes para conducir. Es que somos demasiado jóvenes para conducir. 16 años no debería ser la edad en algunos países. Somos descerebraos y vamos a los locos. Y ya lo sé. Y ha habido algunas bajas. Algunos daños colaterales. Alguna mutilación también. Pero es lo que pasa. Porque somos unos irresponsables. ¡Ay! No, no estamos montando ningún follón. Lo juramos. Sí la estamos montando. Pero muy parda. Vamos. A todo esto. ¿Tú quién eres? Las preguntas las hago yo. Ahora a beber agua salada. Y a pensar en lo que habéis hecho. ¿Nos va a tirar por la borda? Os lo dejo a vosotros. No me gusta perder el tiempo con criajos. ¿Agua salada? Entonces. Un momento. Es un guardia genérico. Podemos atropellarle. ¡Cuidado que vienen! Oh no. Combate contra un enemigo patético. Dos. Uh, no los tengo. ¿Queréis uniros a mi bando? Pero claro. No tengo a esta persona. Imagino que le afectará el hielo. Va, Dai. No. Hacen hielo. No me lo esperaba. De todas formas va a durar poco la cosa. Esta pelea cuenta como si mi jefe supongo. Me hubiera gustado capturarlas, pero seguramente estos enemigos empiecen a salir a partir de ahora. Me dijeron el juego que iban a empezar a salir nuevos enemigos más poderosos que había aumentado la seguridad. Así que puede que lo capture atropellando a alguno de esos. Pero no lo tenía. Nos hemos hecho con la victoria. Y... En medio turno. No ha tenido gracia, coño. Iban a matarnos. ¿Tú crees? Después de lo que hemos montado... En el restaurante y en la piscina, sí. Me advirtieron que no corriera en la piscina. Pero es que no puedo evitarlo. Alguien tenía que poner orden. Si es que somos lo peor. Ya que no sabéis quién se ocupa de eso. El socorrista normalmente en la piscina. Por eso lo llaman limpiador. No lo habíais deducido hasta ahora. Porque se dedica a algo así como barrer los problemas. Ahora no sería fácil encontrarlos. No tenemos que liarla un poco. Una pregunta tonta. ¿Cómo es posible que el limpiador... ...no sea Akechi? ¿Cómo puede ser que cuando hay alguien que le soluciona los problemas... ...como matar a la gente de formas que nadie pueda saberlo... ...ergo metiéndose en la gente de la peña... ...y provocándoles trastroques mentales... ...no sea el supuesto limpiador Akechi? ¿Tiene otro limpiador? ¿Que se encargue de sus problemas? ¿Un mafioso random? Ahora no será fácil encontrarlos. Ahora tenemos que liarla un poco. No te preocupes, estamos en ello. Pero así no será más difícil conseguir el resto de las cartas de recomendación. Dejémoslo para el final y vamos primero por los otros dos. Nuestro objetivo es el presidente de la cadena de televisión. Está en la sala de entretenimiento. Estaba yendo ya hacia allí. Vamos, Joker. Voy. Muy bien. Chicos, estamos en un casino. Comportémonos como gente civilizada. Perfecto. Uh, me dan a Rey Frost. Y tengo la reserva llena otra. ¿No me quité una persona? ¿O es que a King Frost lo tengo encima? ¿No? ¿Cuándo he cogido yo a Forneus? Fuera de aquí. Mientras veamos cosas que robar. Ya que estamos... Pero vamos, que la seguridad no puede hacer nada contra nosotros. No se puede correr en los pasillos. ¿Que no? Oh, mira, una Kali. Aunque creo que ya la tenía. Pero si no... Mira que bien. De todas formas, te vas a ir a la porra. No. Equipar no. A la porra. Uh, aprende carga por sí misma. Pero creo que la he fusionado a Kali y yo en algún momento. ¿Cuántas ganzuas me quedan? Dos. Pero pronto serán infinitas. O eso espero. O sea, por materiales no debería ser. Coleccioné más que un tonto. Látigo de disciplina. ¿Te lo quieres equipar? No, eh. No me ha sugerido equipárselo. Porque es una castaña, imagino. Comparado con lo que tenga ahora mismo Ann. Prefiere a Black Frost. Todo el mundo prefiere a Black Frost. Oye, pero el látigo tiene muchísima precisión. Lo cual está mega hiper guay. Pero no es Black Frost. Así que... Literalmente inútil. Literalmente Makoto. Esto será en retenimiento tal y como esperábamos. Por ahora he pensado que voy a dejar el chat. Salvo que haya alguna escena. Así importante. Porque no es que estemos combatiendo tampoco. O sea. Esta será en retenimiento tal y como esperábamos. Entonces el presidente Ludo, patado de la cadena de televisión. Debería estar aquí. Vamos a buscarlo. Vamos. Pero rápido. Tú. Aparte de mi camino. Hombre. No lo vas a ver que estás en medio. Voy a tardar más que en combatir. En deshacerme de las personas. Quiero dejar de equiparme los machos. Siempre hago lo mismo. Por si acaso para rellenar compendio. Porque imagino que no me rellenan el compendio si realmente no la capturo. Atropellarla sin quedármela creo que no sirve de mucho. Barong. Barong lo tenía ya también. Creo. No estoy seguro. Y esto he parado. Buena forma de bajar escaleras. Hola. ¿Alguien quiere luchar? Espérate un momento. ¿Estas máquinas? Como brillan en el tercer ojo pienso que puedo robarlas o algo. Que estaría chulo. Pero no. Seguro que el caballero que viene hasta acá para hacia abajo es el presidente de una cadena. Tengo entendido que le gusta apostar. Así que irá de casino en casino. Interesantísimo. Cuéntame más. Parvati. Parvati no sé si la tuve. Puede que no. Pero fuera. Necesitamos más compendio. Esto es compendio gratis. ¿Sala segura? Para descansar. Que nos hemos cansado de correr y atropellar a nuestros enemigos. Maravilloso. Buen trabajo equipo. A tomar por culo de aquí. Podría haber guardado ya que estaba. Pero nada. Que es lo peor que puede pasar. Perdón. Esto va a ser para continuar la historia. Y no queremos continuar la historia. Que debemos seguir atropellando a la peña. Rey Frost. Pero te tengo en el inventario mucho mejor. Así que fuera de aquí. Por mucho que me duela. Hola. Queremos eventos. Tenemos prisa. Estamos haciendo un speedrun. Literalmente del palacio de... No, no literalmente. Pero vamos. Prácticamente del palacio de... ¿Cómo se llame? Oh. ¿Kumura? ¿Por qué pienso Kumura? ¿Cómo se llamaba el ton limpio? Mirad cuántas tagaperras. Puede que encontremos al presidente de la cadena de televisión del que hemos oído hablar por aquí. Pues vamos a buscarlo, ¿no? Venga. No sé por qué me habéis detenido. Sido. Eso. ¿Qué más da? Este sitio no es muy grande así que encontraros será fácil. Pero si lo veis, tener cuidado. Vayamos con cuidado. Mira. Déjame ir con cuidado. No. Esto es una escena. Dejarme ir con... No. ¿No es el hombre que está ahí, uno de ellos? Quería acercarme a él con cuidado. A lo mejor pueda atropellarle y matarle de una. No creo que sea muy difícil. Es una idea. No. Peguémosle una paliza. Si siempre acabamos luchando. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Pero tú eres tan claro que eres un niño. Soy Haru Okumara, la hija de la presidenta de la comida comida. Creo que también nos apoyamos. Oh, eres ella. Es verdad que estoy muy bien a la presidenta Okumara. Él nos apoyó muy bien, después de todo. ¿Te afecta que hablen de tu padre a estas alturas? Si enseguida se te pasó a esta. No. 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 Probablemente un malo manuevo. ¿Puedes, por favor, darme una ley de recomendación? Una vez que nuestra compañía se recupera, voy a arreglar para cooperar con ustedes en un rol de sponsor. Eres la hija de los últimos presidentes. ¿Tienes realmente la autoridad para hacer eso? Tus empleados probablemente te resenten. ¿Por qué tienes que suponer que a la hija le iba a importar? Bien, pero ¿podemos atropellarlo de todas formas? Muchas gracias. Pero, mi... Tu padre realmente era un maldito. Podría haber vivido una vida de luxurio si solo hubiera hecho lo que había dicho. ¿Sabes? Yo soy el que se presenta el momento de su desplazamiento mental. Nuestros retornos dispararon debido a eso. ¡Hajajajaja! 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 ¿Ah? ¿Cómo podías hablar de la muerte de mi padre así? ¡Hm! Eso es solo negocio. Yo te represento y me llevo porcentaje. Ya sabéis cómo funciona esto, muchachos. ¡¿Vienes? ¡Hajajajaja! ¡Hajajaja! ¡Hajajajaja! ¡No te perdono por eso! ¡Muy bien que te te empieces a mi padre! ¡Hajajajaja! ¡Como безопасarla! Podríamos haber empezado por esto también, pero... ¿Estás, guerrero? Garulas y un Hanuman André, bestia a la porra Creo que tengo a Hanuman en mi propio inventario ahora mismo No puedo verlo Yo que sé, hagamos un Maffrey y Dine a ver qué sale Pero los de arriba, los Garulas, esos hacen viento No, no se llama Garula, se llama de otra forma Pero vamos, la he tenido hasta hace poco Viento no debería afectar a los dos bichos voladores Pero la otra opción es hacer puigía, o sea que... Garuda Y Garula es la propia técnica de viento, es que se parece No te tengo ahora mismo en mi inventario Porque juraría que te tuve hasta hace poco, estúpido mono Te debí fusionar, lástima Para ver tus debilidades Pero mira que bonito Tu debilidad todo el mundo sabemos cuál es Es Mara Así que darle un besico ¿Lo veis? Todo el mundo es débil a Mara Podemos seguir haciendo técnico Podríamos hacer físico Esta persona creo que era buena en físico Así que no debería afectarle demasiado ¿Qué haría el zorro? También tenemos otra opción Flechas brillantes O Mejidolaón, claro Esto siempre mola Siempre viste ¿Vas a aguantar un turno completo? Ya veremos Fuego del infierno Vaya No le afecta el fuego, le afectará el hielo entonces Pos fulgor atómicos Y será por Eso no me lo dices en la calle Uno One by one me Pringao Eso te pasa Por no darme los cuartos Cualquier cosa que diga Hasta el gato Ahora que estamos chetos A acertar el crítico No me lo puedo yo de creer Anda, mira la pistolita de Makoto Es roja O sea que es literalmente igual que su pistola de antes Pero corre más Cualquier cosa que diga Me he resbalado un bocoso en vídeo como tú Yo solo quería los cuartos Tú sabrás Madre mía, el gato no se lo cree ni él Ahora que estamos chetos Acierta hasta los puigis Cuatro mil quinientos de dinero Qué cosa más insultante ¿No eres el director de una cadena de televisión? Y estás en una Y estás en un casino ¿No te has llevado suelto para las máquinas? Y por cierto, estás en las tragaperras Macho, las tragaperras Si vas a un casino es el juego de los perdedores Tío Es para estar ahí Dándole a la maquinita todo el día Eso es una tontuna Échate un blackjack Unas cartas Una ruleta No la mierda de las De las tragaperras Que son lo peor Tenemos la carta de recomendación Tiene voz Continuamos Vaya, qué casualidad Todo queda en familia ¿Por qué no? Vamos a dejar de Vamos a dejar de seguir Profundizando en la madriguera de conejo Porque vamos a meter en toda la mafia Esta de alguna forma también Al tío que jugaba al voleibol Así que por favor Una cosa que tenga más o menos sentido Que el dinero esté relacionado Unas partes con otras Puede ser Pero no sigamos profundizando Que va a dejar de tener sentido Oh dios ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque soy detective Cuando quiero saber las noticias De lo que está pasando De lo que está pasando en el mundo De la política Y a lo mejor Cuando quiero enterarme De las últimas noticias Sobre casos policiales Veo un programa con esta decoración Tiene todo mucho sentido Esto me está diciendo Intrigas policiales Completamente Definitivamente Esto es un programa infantil ¿Habéis reciclado la decoración? ¿Habéis reciclado la decoración? ¿Habéis reciclado la decoración? ¿Habéis reciclado la decoración? No importa qué Sí Mis apologies No quería ser tan trabajado No es que me llamas Un detective de justicia ¡Qué pasión! ¿Cómo se puede usar esta oportunidad Para postular al público? Los que creen Que el detective de justicia Anihilará a los fictitos ¡Prega tus botones ahora! ¡Fuera del escenario! Vamos a... ¡Muy! ¡Todos en el público acuerdan! Parece que no puedes volver ahora ¡Voy a hacer lo mejor que puedo! ¡Oh! Pero tengo que estudiar Para mis exames de entrada de colegio No podría ser capaz de promover eso Ninguna de estas personas Saben que soy un niño indesirable Da igual Y sigues siendo no deseado Porque no te cortas el pelo Vamos a interrumpir el programa este Vamos a venir con nuestras Bonitas y relucientes armas nuevas A cortarte el pelo Desgraciado Y si el protagonista del cuarto Está en la primera fila Con otra tía Como no podía ser de otra forma No, esto no es nuevo Y gracias a la Nava Y la persona Que me encendió De los dientes Yo conseguí Disponer De cualquier Que se acuerda De mi camino Aunque me llevó Un tiempo Para finalmente Lo hacer Todo lo que resta Es decir Pero aún así ¿Era sí Suicida de líder Era un desgraciado Para ti Ya Dado cuánto Hace el tiempo Para averiguarlo Creo que si yo Estaba Desgraciado De la shock Es verdad Me hace sentir Un poco Un poco Tal vez Tal vez Mi mente Estaba Estaba Hace A la De la Trabajada Hmm Hey ¿Quién es eso? Si no Si no te apetece tu teléfono, los fríos de Phantom podrían cambiar tu corazón. ¿El teléfono? ¿Ves? Incluso el cara de Keji-Kun se ha estipado. Oh, perdón por eso. Lo del móvil no tiene sentido. No tendría que haber hecho falta que te mostrara el móvil la otra. Pero, bah, da igual. No estoy preocupada. Solo asegúrate de que se apetece cuando vas a los filmes. Ahora por el siguiente. ¿Quién queda? Podemos atropellar a Keji cuando inevitablemente venga por nosotros. Estúpido autoavance. Nos dejamos el limpiador. Nos dejamos el limpiador el último. Así que nos queda el presidente de la empresa de informática. Pero no sabemos nada sobre él. Bueno, sigamos. Todavía no hemos peinado todo el barco. Pues continuemos, pero a buen ritmo. Y haciendo ruidos de motor de coche. ¿Por dónde se salía? Por esa puerta, creo, ¿no? Pues vamos. Si es que literalmente no nos queda nada más que hacer. Que seguir atropellando a la gente, claro. Oh, no. No quiero ser enratonao. Eh, no hace falta que sea enratonao. Es tú, dame tu cosa. Hanuman, mira. ¿Qué te afectaba? Hielo. Hielo. Tiene sentido. Bueno, pues hasta luego. Que si te tengo fusionado tan bien que yo sepa ya. Continuemos. Por donde íbamos. Uh, que eso. O sea, que tengo que activar. No desactivar. En algún momento. Atapka no me suena de nada. Uh, esta persona no la tenía. Titania. Fuera. Fuera. Es azul. ¿Qué está ocurriendo? Un segundo. Un segundo. Joder. Si no me quedara atascado podría darle esquinazo. Vamos a dar unas cuantas vueltas más. Pero mira, ya que estamos. Para no perder el tiempo. Para no perder el tiempo. No, aquí no hay nadie. Luego bajaré a por él. Tengo que luchar contra gente. Increíble. Pero ya que estamos. Oye. No tendría que ser esto semilla. ¿Dónde está la segunda semilla? No puede ser. Que no tengamos la segunda semilla todavía. Del palacio. Y hemos hecho... Si son cinco jefes contra los que hay que luchar en este palacio. Más el jefe final del todo. Hemos hecho la mitad del palacio ya. Más de la mitad. Seguramente. Vale. ¿Tú eres azul? ¿De veras? Qué raro. Tengo que saber quién eres tú. Las sombras rojas son verdes. ¿Cómo es que tú eres azul? Oberon. Que ni siquiera lo tengo, por cierto. ¿Cómo puede ser que Titania y Oberon estén tan chetos? En este persona. Toma un fulgor atómico. Luego come cuentas. Oh, vaya. Pues no te tengo, pero... Está en rojo. Dame los cuartos. Dame los... Mira qué buenas son nuestras pistolas. Sigue dándonos. ¿Será posible? Esto no quedará aquí. ¿Me has atacado físico, tonto lava? Que... Vaya, por Dios. ¿Y esa persona no es verde? Si se ha suicidado. Y apenas nos ha soltado dinero. Ojalá me hubiera soltado un poco más. Ahora seguramente sí que hubiera sido verde. Sí, un combate en este palacio. Qué cosa más rara, ¿no? De todas formas, que las personas aquí sean verdes es absurdo y ridículo. Pero bueno. Tendremos que hacer puzles, supongo. Abramos las puertas que podamos abrir. Y aquí no me enratonan todavía. Vamos a limpiar los pasillos. No hay motivo para no hacerlo. Hanuman. Ya te tengo. Así que no te quiero. Ocupando espacios. O sea, eres un mono. Siempre me gustan los monos, pero... No en este momento, vale. Por aquí no es. Y esto es una estatua de Sido. O sea, que me van a obligar a ser ratón por aquí también. Ah, qué ilusión. Vamos a poner en el mapa todas las puertas que no pueda abrir, que luego no me acuerdo. Vale, ahora estoy enratonado. Y me parece que vi... Bueno, lo primero es lo primero. P, gratis, OSP. Ahora... Voy a... No decirlo muy alto, pero creo que esta es la última vez que me tengo que transformar en ratón. Y por última vez quiero decir toda esta parte del palacio que falta. Ya estamos yendo por el último mamarracho. Así que... Espera, ¿por el último o por los dos últimos? Los dos últimos. No estaba contando por algún motivo al limpiador. Vale, ¿y yo he entrado aquí? ¿Para qué? Para abrir esta puerta es de este lado. Vale. ¿Y esto para qué me sirve? Para desactivar... Ya entiendo lo que tengo que hacer. Desactivar otra vez la estatua. E ir de forma humana. Vale. Vale, vale, vale. Para abrir esta otra puerta. Es que este puzzle es dar vueltas, literalmente, porque sí. Y más vueltas. Y otra vuelta más. Luego no me extraña que cuando se hunde el Titanic y todo el resto, la gente no le da tiempo a llegar a los... A los botes salvavidas. Si es tan laberíntico como esta movida que se han montado aquí... No me extrañaría. Odio tener que estarme quitando a personas. Es que dos por tres. Pero esto es que es absurdo. Vamos, ¿a quién se le ha ocurrido tantos cerrojos? Y tantas historias. Déjalo abierto por si acaso. Y ya verás cómo no se da por aquí. ¿Has visto algo? ¿Algo que robar? Ah, gracias. ¡Uh, no! ¡Un enemigo rojo! ¡Otra Kali! Y mientras más armaduras. Absolutamente gratis. Subidón está muy cheto. Vamos a poner refleja daño mágico. O sea, voy a quitar daño físico. Porque daño físico ya puedo yo a mí mismo tirarme... Reflejar daño físico, digamos. Con mis personas. Así que... Creo que voy a quitar Tetra Kran. Voy a dejar Makarakarn. Porque reflejar daño mágico a lo mejor puede ser útil. Aunque Makarakarn no refleja... Esto. Los ataques todopoderosos. Pero bueno. Algo es algo. O sea, contra la muerte no funciona porque lo intenté y no. Me seguía clavando los mejidolaón como si fueran gratis. Bueno, magnífico. Pero... Te he visto en mi inventario así que fuera. Dame el cofre. Y ya he recordado que podéis volver. Almiz que... Tres almizques de fuerza y resistencia. Estaría muy bien si no pudiera utilizar otro tipo de chetos para chetar a mis personas. No has visto a nadie. Atavaca. Esta es la que pensaba que antes... Que ya he conseguido antes, ¿verdad? Sí. Fuera. Ahora sí. Ahora sí que es verde, Oberon. Mira, bienvenido al equipo. Nivel 57 para caculla. ¿Por qué no? Bienvenido al equipo. A ver tus estadísticas. Qué interesantes. Fuera de aquí. Aquí hay estatua y queso. O sea, que tenemos que venir en forma ratonil. ¿Para qué? Buena pregunta. ¿Desde dónde? Buena pregunta también. No tengo la más mínima. Pero como nos podemos liberar de los enemigos, este puzzle pierde incluso la emoción de tener que ir esquivando a los enemigos. ¿Pero dónde está el botón? ¿Tengo que volver a tomar por culo para atrás? No, ¿verdad? Imagino que los botones tendrán cierto rango, solamente medianamente local. No irme a otro piso directamente para batir. Nivel 76. Aquí seguimos subiendo de nivel a lo loco. No es que subas menos por pelear así. Deberías a lo mejor ganar menos experiencia o algo por atropellar a la peña. Si no es que puedes farmear más, más rápido y con menos riesgo. Y subir niveles a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Farmeas sin querer, básicamente. También puedes obligarte a no hacer esto, pero pudiendo atropellar. No es que el combate de otra manera fuera a ser interesante tampoco. Los enemigos con reloj que hemos tenido que combatir también no los hemos violado de formas curiosas. Me he saltado el sitio para ir, ¿verdad? Es que en un momento estamos en nivel 80 y en un momento vamos a estar en nivel 90 también. Así con la tontería. Con la más absurda tontería. Vale, hemos abierto esto que no sabíamos ni que estaba cerrado. Fantástico. Por ahí arriba ya fui, ¿verdad? La pregunta es, ¿no me habré saltado yo tontamente? Voy a coger todos los quesos que haya. No me habré saltado otro gancho para subir, ¿verdad? Porque es que si pudiera estar en alguna zona la cosa esa, la semilla, estaría por aquí, pero no. No lo parece. O sí. ¿Qué es eso de ahí? No es nada, pero como está decorado distinto pensaba que era algo. Si veo que avanzo mucho y no hemos encontrado la segunda semilla y de repente vamos a por la tercera semilla, definitivamente nos hemos saltado algo. Y tendré que volver y yo que sé qué hacer. Pero es que parece mucho tiempo, ¿no? Sin encontrar una semilla. Aparte. Me dejan aquí volver a activar y desactivar las estatuas. Tiene que haber algún motivo para que me dejen desactivar las estatuas una vez que ya hemos llegado al final. Esto es el final de esta zona. Tengo miedo de haberme saltado la segunda semilla, pero hace tiempo, además, ya. Por ahí arriba no se puede ir, ¿verdad? Y por ahí, aunque haya un salto, es simplemente para bajar. No sé. Amigo mío. No he ido a esa zona. Eso puede tener más sentido. El problema es que tengo que ser ratón. Esta es una zona para volver. Tengo que ir por el otro camino. Es que, no sé, era muy sospechoso todo esto, de que mucho tiempo sin semillas. Mucho, mucho tiempo ya. Si todo va bien, debería estar por aquí. Ahora. Para activar esto. Tengo que ser ratón aquí y haber entrado por aquí. Qué ciego estoy. Vale. ¿Dónde está el botón más cercano? Por lo menos, la sala está limpia de guardias. Y no respawnean. Ya está. Se han cometido errores, pero no quería avanzar mucho, gracias a Dios, porque digo... Algo falta. Oye, ¿veis al juego fluido en la grabación? A veces me parece como que pudiera ir lagueado, no sé. Mal. Ah, teníais diálogo, me lo he comido, pero es que había que robar objetos, lo comprendéis, ¿no? Robemos. Últimamente, no sé por qué Open Broadcaster, me parece que como que va lagueado. Pero... En la grabación creo que va bien. ¿Estáis seguros de que va bien? No me inspira muchísima confianza, darme un momento, ¿eh? Perdonar el parón, pero... Algo me dice que esto no está grabándolo bien. O por lo menos, vamos, la representación que yo veo en el Open Broadcaster va como lagueada, macho. Muy raro. Creo que va bien. ¿Verdad? No sé por qué Open Broadcaster me lo muestra más a trompicones, pero en el móvil, viendo la retransmisión que estoy haciendo ahora, que ni siquiera es la calidad de la grabación que voy a que grabo para después, parece que va mejor que lo que parece que va en el... En la miniatura, o sea, en la muestra que me muestra Open Broadcaster, no sé, ¿lo han debido actualizar o algo y no me he dado cuenta Open Broadcaster? Pero en movimiento yo veo trompicones en mi... Luego lo tengo que comprobar de verdad en la grabación de verdad, pero espero que en todo caso no moleste mucho. Pero si de verdad va un poco... No todo lo fluido que debería. Pero bueno, podemos avanzar siempre que la puerta última se haya quedado abierta, claro. A ver, ya que tengo que quitar el modo ratonil. No sé, no tengo la mayor de las confianzas, pero... No estoy perdiendo fotogramas, que es lo importante según el programa, así que me debería fiar de eso. ¿Por dónde pijo se iba? Ah, por aquí. Pero es que me emparan hoyo. Continuemos. ¿Es por aquí de verdad? Magnífico, ya decía yo que no me sonaba el diseño de la puerta. Acabo de respawner a los enemigos. Oh no, más nivel para mí. Cuidado. Luego me desahogo de ese de rey Frost. No se ha visto. Más experiencia sin querer, ¿por qué no? ¿Cofre? ¿No cofre? Ok. Tenemos la semilla, con eso me vale. Esta parte muy, muy, muy interesante. ¿Qué mal huele? Se va por el sistema de ventilación. No me calma, aquí me hace lo necesario. Démonos prisa. No, pensaba que había que escalar por ahí, creía recordar. Sala segura, sala segura. Voy a guardar esta vez, por si acaso pasa algo raro. Aquí. Magnífico. Vamos a esperar. Si es que no hay nada más tampoco de comentar. Esto está ya todo visto. Quiero eso. Quietos ahí, mocosos. Oye, ¿cómo es posible andar espatarrado de esa forma? El tío que da miedo, si no hemos hecho nada, tiene voz, ¿a que sí? No, pero no, no tiene voz. Les habéis dado una paliza a mis hombres, y tanto. Y de un solo golpe. Y he de hacer algo, los vengaré, excepto Berón, que creo que necesito dos golpes. Pero si ha sido tú el que nos ha atacado. Joder, no calléis. Bueno, de momento os voy a perdonar. Pero primero que se tiene que ganarles a estos. Sin problema. Preparados, ahí vienen. ¿Cómo quieres que les ganemos? ¿Solamente disparando? ¿Solamente? Quiero capturar a este. Que no lo tengo todavía. Disparos. ¿Cuerpo a cuerpo? No sé, por variar. Aunque debería buscar su debilidad elemental para eventualmente capturarle. O atropellarle. O atropellarle. O atropellarle. ¿Quieres ayuda a sacarle un caldo de salvación? O atropellarle a ti, Mona. O atropellarle a ti. El enemigo es fuerte. O atropellarle. Hemos probado ya viento, maldición. Porque... Con lo bien que iba todo... ¿No combatimos nunca y aún así ha dado tiempo a que salga esta animación? Esto también es relevante en Persona 4. También podría valer. A ver... ¿No debería afectaros el fuego, supongo? Pero por probar... Resisten, pero les afecta. Si os está ardiendo la cabeza, ¿cómo es posible? Y hacéis hielo. Uh, tenemos técnico. Fuertes. Ya, muertos todos. Eso pasa por llevar a Annie al gato en el mismo equipo. Ya no habíamos pensado en ello, pero bueno. Con un poco de suerte no combatimos más. No os preocupéis, Ryuji. Adelante. Uf, hemos... Terminado. No hemos causado problemas y aún así hemos acabado igual. ¿Cómo que no hemos causado problemas? ¿Tú me has visto? Y para colmo, va y desaparece otra vez. Deberíamos ignorar los años. Las relaciones no tienen un impacto real en los resultados. Vamos a centrarnos en el presidente de la empresa de informática. Espero que haya alguna pista. A curarme un poco. Pero poco, porque tampoco me han quitado nada. Era por aquí. Esto no era... Me caguen. No hemos terminado con los ratoncitos. Y yo tan feliz pensando que sí. Y encima me van a obligar a infiltrarme de verdad y todo. Pero el queso es el queso. Se notan los ingredientes de calidad del queso. Uh, más queso. Esta sala no la recuerdo, si te digo la verdad. Con esta forma tan extraña. Me extraña. Con una pared divisoria en medio. Vamos por aquí. Que bien me oriento. Por aquí he venido. Eh, un momento. Estaba intentando esquivar a este enemigo. No entiendo por qué. La costumbre. Las malas costumbres. Siempre compruebo cuál es esa persona. Porque por muchas veces que la capture. No me acuerdo de su nombre. Esto es ridículo. Ah, esquinas. Baphomet. Baphomet sí lo tuve ya. Me parece. Pero fuera. Ah, no. Baphomet es la cabra. ¿Qué te afecta, cabra? Luz. Vaya, tenía que haber usado a la... A la otra. Pues bienvenido al equipo y fuera de aquí. Lo he visto en las fusiones. Pero nunca me fijé que era la cabra. Por eso me sonaba el nombre. Hanuman. Ese sí que lo hemos tenido más que de sobra. Pero bueno, poco a poco el compendio se rellena ligeramente. Que no está mal. Oye, es una forma de capturar fácil. Buenos días. Lo que han sido es tener que quitar a las personas para hacer hueco a otras. Por si acaso hay alguien que sí que necesite capturar para el compendio. Son... El sufrimiento de rellenar compendios. Oberon, vete a tu casa ya. Nadie te quiere. Ni siquiera Titania, que ya nunca lucháis juntos. Me desecho de él, ¿verdad? No he mirado. Sí. Cadena de valorios. Interesantísimo. Vamos a ver esto a la puerta, pero los pasillos son un lío. Los clientes seguro que se pierden. Vaya barco. Sí, macho. Está mal de la cabeza el que lo haya diseñado. Aunque la forma de esta parte de los pasillos tiene un poquito forma desvástica y no sé yo qué opino, ¿sabes? Calvo, como te llames, Sido. O sea, vale que eres un poco nazi. Eso saltaba a la vista, pero aún así no hace falta que sea tan evidente. Ah, esto no es el botón. ¿Dónde está el botón? Tantas vueltas para llegar hasta aquí, porque incluso la sala que hemos desbloqueado abajo creo que no sirve para nada haber desbloqueado esa sala. Un enemigo rojo desde cuando ven con papi. Ah, sí es el de la sala esta. Madre mía, qué tonto soy. Cali. Ya te tuve. Los enemigos rojos siempre van a ser Cali. Si puedo no luchar contra ellos, no voy a luchar contra ellos. Porque siempre han sido Cali. Cuidado que Twitch nos censura. No soy yo, es el juego. O sea, es imposible no verlo. Tienen la forma esa los pasillos un poquito conveniente. ¡Oh! PE. Mira, eso está bien. La parte de abajo es completamente inútil. No sirve para nada. Era más que para que diéramos más vueltas. ¿Por qué quieres que dé más vueltas todavía al juego? Esos sí que son los auténticos nazis. Los que diseñan los pasillos así para hacerme dar vueltas. Y si no nos censuran en Twitch, por lo menos lo desmonetizaremos en YouTube. Que eso también mola. Así que insistamos con el tema. ¡Uh! Bonito. No recuerdo esto. No sé, pero tiene estilo. ¡Oh! Esto es nuevo seguro, vamos. Sí, estamos de vuelta en la sala principal. Espera, ¿es nuevo? ¿O no es nuevo? Y sin ninguna información que valga la pena sobre el presidente de la empresa informática. Casi nunca sale de su habitación. Nadie lo ha visto por aquí. Si no sale casi nunca es que sale... Sí que sale en ocasiones. ¿Verdad? Pues sí, semánticamente en algún momento tendrá que salir. Pero tendrá que salir para ir al baño, ¿no? La salía... Yo salía de la mía para eso. Es un barco, es un yate. Es un crucero incluso, mejor dicho. La gente tiene váter en sus habitaciones, Futaba. Pero las habitaciones tienen aseos. ¿Y para comer? Una llamada basta para que te lleven la comida a la habitación. Por ahí podemos entrar. Rápido, vistámonos de repartidores de pizza. Eso siempre funciona. ¿Quién hace la entrega? ¿Y alguien sabe poner acento italiano? ¿Y quién hace la entrega? Me ofrezco voluntario. Darme un bigote postizo. Ya verás. O si no, el gato. Bien visto. Aunque este lugar solo sea una cognición, también tiene restaurantes y bares. Si el presidente de la empresa informática no sale nunca, alguien le llevará la comida. Ah, o sea que también pillemos información en los restaurantes. Buena idea, Joker y... Ah, y Queen. ¿Tengo que ir al restaurante? ¿Una pregunta? ¿Y esta puerta? ¿Por qué no recordaba yo la decoración esta? Oye, mira cómo mola. Las luces y cash. La R podría ser de risotto, esta vez sí. O podría ser de pizza, restaurante. Hay una sala de todas formas aquí detrás que no hemos ido. Y no recuerdo si tenía nada que ver con eso. Pero creo que tenemos que preguntar al restaurante, ¿no? Pues infiltrémonos como solamente yo sé, infiltrarme. Como intento poner siempre el tercer ojo, pienso que son las escaleras y no lo son. Perdón, perdón. ¿El restaurante estaba abajo o estaba arriba? Estaba arriba. Y yo buscando escaleras para abajo. Tú tienes la culpa de mi confusión. Muere. Dakini. Ah, no, está delante mío. Qué bien me oriento. Soy el del... Soy el de... El del Yashid. O el del Globo. O una de esas cosas. ¿Dónde está el reparto? El restaurante es solo para socios. Ah, si tengo una tarjeta, pasen por aquí, por favor. No, pero quería preguntar. Me han dicho que vaya al restaurante. No, no me he vuelto loco. ¿Hola, cenarán con nosotros esta noche? ¿No pueden llevarme la cena a mi habitación? Ah, habla del servicio de habitaciones. Sí, el restaurante ofrece esa opción. ¿A dónde estás mirando? Si se puede saber. Ah, entonces hay una habitación en particular que siempre pide que le lleven la comida. No estoy... No puedo compartir esa información. ¿De qué hostias vas? Me disculpa, pero ¿por qué lo pregunta? ¿Podría enseñarme sus tarjetas de embarque? Esa es su respuesta para todo. Es que nos han pedido una entrega. Creo que es para el presidente de una empresa informática. Parece que nunca sale del camarote, pero nos lo ha pedido el señor Sido. Además, está todo un asunto confidencial, así que solo podemos ir nosotros a entregar comida. Circuela, pero vamos... Uy, ¿en serio? Pues os diré dónde está su camarote. Mejor que no tener que combatir otra vez. Gracias. Buen trabajo, Queen. No esperaba menos de ti. Menuda excusa más barata y más mala. No sé cómo ha colado. No pilla lejos. Creo que está subiendo las escaleras. Está en la... Encima de la cubierta lateral en la que hemos pasado antes. ¿Hay alguna forma de subir? Sinceramente dudo que fuera a funcionar. Yo nunca abriría la puerta. Vaya faena, ¿qué hacemos? Si se pudiera entrar por otro lado... Hemos visto un cofre, sabemos que... Entonces volvemos a la cubierta lateral. Tampoco es que podamos entrar desde allí, pero... ¿No me vais a teletransportar? Esperaba que me teletransportarais, por favor. Pero, pero vale. Ea. ¿Qué le vamos a hacer? Tendré que atropellar a más gente por el camino. Cuidado. Narciso lo tengo también. Y si me sé orientar, por aquí es por donde tenemos que venir. Y tendré que volver a hacer los pasillos ratoniles, pero está resuelto ya, o sea que no pasa nada, ¿no? Ah. Si me sé orientar, que como ya digo es dudoso esa afirmación, es por aquí. Puede. Vale, ya estamos en la cubierta lateral. ¿Y ahora qué? Podéis haberme teletransportado. Si no podemos abrir la puerta, tenemos que buscar otra forma de entrar. Es la habitación que está justo encima, ¿verdad? Me pregunto si no sabremos hacer parkour por casualidad o algo de eso. Eh tú, he visto un sospechoso por atrás. No sé ni qué persona he capturado. Barong. Magnífico. Fuera. Algún día me acordaré que se borran con estar. El caso es que antes he mirado aquí porque se puede escalar. Pero antes no se podía escalar porque no teníamos la información de que la habitación estaba por arriba. Y ya por... Ya por... Por instinto había mirado para escalar por aquí. Entiendo, ¿no? Que se me hubiera ocurrido escalar por fuera. ¿Por qué no haces buen parkour? Es que somos la de una fantasma. ¿Podemos hacer sitios que otras personas normales? No. Tú tienes masa muscular para saltar siquiera, Futaba. Te tiraste un mes durmiendo. Tienes que estar atrofiada por completo. Subir a oscuras no ayuda. No recordaba los focos. Aquí está el cofre, ¿a que sí? Perdón. No, el cofre. Sé que hay un cofre por aquí. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Bueno? Ah, tiene candado. Creo que me quedan solo dos o uno. Mi última ganzúa. ¿Será justo? Aunque seguramente me dé una armadura. ¡Oh, Soma! Soma es bueno. Soma es muy bueno. Toda la vida y todo el SP de todos los miembros del equipo. Es cojonudo. Soma está bien invertido. Vale, ahora sí. Vamos a donde de verdad teníamos que ir. Tío, este barco es titánico. Ya lo creo. Y probablemente lo acabemos hundiendo como el original. Lo que está haciendo el objetivo está ahí delante. Esperemos que tenga la ventana abierta. Y si no la rompemos, macho. ¿Qué tenemos que ser tan delicados? No tenemos tampoco la cosa esa con el diamante para hacer un agujero, macho. Que eso también mola. No tenemos, ya digo, instrumentos de ladrones y esas cosas. Que somos ladrones, pijo. Vaya, qué casualidad. Estaba con la ventana abierta para tomar el fresco. Tengo la vida y el SP bien adentro. El camarada del objetivo está justo ahí. O sea, no tenemos que luchar. Pero vamos, sí tenemos que luchar. Sí, siento la presencia de alguien ahí dentro. Joker, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacemos todas las noches, gato. Pegarle una paliza a la peña sin que pueda hacer nada para defenderse. Venga, vale, vamos. De todas formas, con una habitación tan grande y lujosa, tampoco es que te vaya a dar claustrofobia, ¿eh? O sea, también se lo monta bien. Es la hacker, o sea... Claro, me preocupa, es arriesgado. Es un nerd, tampoco creo que le haga demasiado... Claro que la nuestra también, como muchos a lo mejor se pelean así. Pero, pero bueno. Siempre va a ser entretenido verlo. ¡Vamos! Estáis en medio. ¿Qué? ¿Quién eres tú? P-P-Pardon my entrance, Sudden. Esas claves. I-I mean, why did you come in from the window? Well, well, the door's locked and you weren't answering. How else am I supposed to get in here? Oh, but I get how you feel. There's totes nothing better than relaxing in your own room. Uh, a girl? You're an IT guy, right? I can tell we talk the same language. That's not what matters here. Just who are... Huh? Is that your laptop? Hehehehe. This little guy caught your attention, huh? I made it myself. This is amazing. To think you could do this much on a mobile device. Want to see the benchmarks? It can pump out some awesome numbers. Although normally I just use this one as a subprocessor when I'm hacking into a tough system. Si todo eso está muy bien, pero por mucho que sepas de cosas de hacker e informática y esas cosas... Sabes que las piezas para el ordenador cuestan dinero, ¿no? Y supuestamente esto te lo financia... Te lo financia... Eh... Joder, Sojiro. ¿Con qué dinero si no tiene clientes? Ya me explicarás. A lo mejor está mineando criptomonedas o algo así, pero... ¿Y no vas a por los 3 teras que costaba no sé cuántos yenes? No me lo creo. No me lo creo. Si quieres mis habilidades, necesito una letra de introducción. Man, pensar que el sitio web que nos preparamos fue cruzado tan fácilmente por un solo niño. Huh? ¿Y-y lo preparaste? Eso es. ¿Por qué tienes que ir y destruir nuestro trabajo? Porque soy un fan... Y... ¿Y la gente que de verdad formaba parte del grupo de Medjed no hizo nada al respecto tampoco? Y... ¿Y si no hubiéramos cambiado el cerebro de Futaba? ¿Qué hubiera pasado? También. Medjed iba a seguir con sus planes. Pero, o sea, quiero decir, el falso Medjed no tiene el poder para hacer que la banca explote y todas esas cosas. O lo que sea que dijeran que fueran a hacer. Ah, da igual. Ah, vale. Iban a hacerlo falso. Interesante. Y todo queda en familia, como siempre. De alguna forma no estará el tío del Bolívar metido en lo del Medjed también, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. Pero es que la de la izquierda es una locura. ¿Por qué no hemos empezado peleando de nuevo? ¿Podemos dejarla sola a ver cómo pelea también un poco por verlo? Patada en los cojones, si es que no sé por qué nuestro plan nunca funciona. Ah, mira, Oberon y dos Titanias. Mierda, nunca me acuerdo de sus debilidades, acabo de tener a Oberon. Ah, qué importa. ¿A mí no les afecta esto? ¿Titanias de hielo le afectará fuego? No lo sé. Vamos a ver. Y si no, esto quita vida de todas maneras, o sea... Vida ha quitado. Bueno, 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 bueno. ¿Qué haría el zorro? Moquete, dale un besico. Oh, más Titanias. Pero más pequeña, ¿no? ¿Es más pequeño o lo estoy flipando? Más o menos. Gato. Ya sabes nuestro plan. Uy, sí. Va a acertar. ¿Desde cuándo aciertas, Gato? Ha acertado dos veces seguidas. De hecho, no ha fallado todavía en el día de hoy. No puede ser. Algo trama mierda. Me he equivocado de debilidad. Físico y ya está. Ahora. Espérate, que ni siquiera se ha afectado a fuego de verdad. Pero este ataque como quita tanto no importa. Vuelta abajo, equipo. Creo que no he llegado a atacar yo. Ah, no, sí, con el moco. Okidoki. Tenemos una letra de introducción. Es que me ponen a Oberon y Titania de jefe y me tengo que echar a reír, macho. Eran personas básicas hace no tanto tiempo. Hacer ese fake medjet no fue la única cosa que hiciste, ¿verdad? Quiero escuchar tu mayor secreto. La investigación de la ciencia cognitiva. ¿Qué hiciste? ¡Vuelta! Después de extrañar los resultados de la investigación, me detení todo el último detalle de los datos originales. Después de eso, me encripté todo lo que tuvimos, y lo dejé en un domingo inaccesible a las personas normales. No me equivocas. No sé nada sobre todas las clases mentales. Shido... ¿Qué diabos estaba investigando? No importa lo que sea, no nos dejamos que lo aburre. Cada unidad de la media vota por el inedible Prime Minister Shido. El público te ama también. Solo hemos hecho esto tan bien gracias a ti. Estoy honrado de escucharlo. Por favor, dile que tire el maletín con la A. Si le dices que tire el maletín con la A, ya no me caes mal. Shido, porfa. Ya no te atacamos en tu palacio y eso. Literalmente te dejamos libre, que seas el presidente o lo que sea. ¿Qué puede ser eso? Es acerca de los clientes loyales de nuestro negocio mental. ¿Cómo se trata de que dispone de todos los que piensas sospechoso? ¿De acuerdo en este momento? Pero la elección viene pronto. Correcto. Lo más antes, lo mejor. ¿Por qué así de repente? ¿Algo sucedió? Nada en particular. Pero si algo hubiera sucedido, sería demasiado tarde. ¿Puedo entender por qué podrías estar nervioso? Pero ¿por qué no quedarse tranquilo y aguantar hasta después de la elección? Me gustaría sacchar todo el maletín antes de mi inauguración como presidente de esta nación. Por la razón de la victoria absoluta, necesito todas las ruedas de la ansiedad para ser sacadas pronto como posible. ¿La ansiedad? Nunca mencionaste estas cosas antes. ¿Qué vas a hacer? ¿El que te hace los trabajos sucios es el que estás amenazando? Esto es todo muy de repente. ¿Podría ser? Es el maletín seguro. Tenemos la cuarta carta. Aunque fuera un pardillo, tenía una. Solo queda el tal limpiador. ¿La liamos y hacemos que venga? ¿Cómo quieres que la lie más de lo que la he liado ya? ¿Cómo no abramos un boquete literalmente en el barco y lo hundamos? Como ya he dicho, es mejor que nos recurramos a eso. Pero nos hemos recorrido todo el barco. ¿Hay algún sitio en el que no hayamos mirado? Sí, hay una sala que está en rojo aún en el mapa. Los camarotes, la sala de máquinas, la timonera. ¿Y si vamos al timón y nos hacemos con el control del barco y le ponemos que de vueltas en círculo o algo así? ¿Para que se mareen? De todas formas, creo que no tenemos opción, pero es la sala de máquinas. ¿Pero y si elijo otra cosa para verlo? Cierto, hay que ir. Debe ser otro sitio menos obvio. Al fin y al cabo, si Ido quiere dirigir todo el país. Espera, tengo algo. La sala de máquinas. Daba igual lo que elijéramos siempre. ¿Te acuerdas del humo de antes, Skull? No. Ah, sí, ¿de dónde salía? ¿Qué humo? Perdón, ¿qué? ¡Ah! El conducto de ventilación. Fijo, vale, joder. Lo acabamos de ver hace un rato y no me acordaba ya. De... ¿Cómo se llama el barco? No consigo leer el nombre entero. No sé cómo se llama el barco. La palabra que hay encima mío, ¿cuál es? ¿De art? ¿De a-ar-ar? Es no sé qué de la élite. El arca. El arca de la élite. El arca. Y digo, ¿art? No tiene sentido. No, es que es una K. Es el arca. Y por cierto, por aquí no he venido. ¡Ah, amigo mío! Solamente tú encuentras semillas. ¿O es la forma de venir a donde ya hemos estado? ¿O no? No. Estamos en un piso distinto. Sí que son las semillas. Pero hay un problema. Conozco este diseño de... salas. ¿Puede o puede que no me conviertan en ratón? Espero que no. Hay un ascensor aquí. Qué raro. No. ¡Wow! ¿Tiene candado? No tiene candado, menos mal. Pensaba que tenía candado. Bálsamo vital. Digo, me lo han dado con queso. Es posiblemente lo que tengamos que hacer. Ahí hay una sala misteriosa que no sé cómo llegar. Vale, puede que no tengamos que ratonarnos. Pues a por él. Hay un guardia más adelante, pero lo que ya sabéis también está ahí. Sí, semillas chetas. Vuelvo a tener la misma sensación. Lo que ya sabéis, que sí, semillas, porque ahora no podemos decir semillas. O calaveras... misteriosas. Nos espera un duro combate. De fine duro. Vamos para allá. Tengo a Mara. Nada es más duro que Mara. En un día bueno. ¿Queréis dejar de hablar de lo que ya sabéis, ratas inmundas? No me transformes en rata, porque eso sí sería un problema. Os voy a hacer lo que ya sabéis. ¡Uh! ¿Kali? ¿Es simplemente Kali? ¿Kali son semijefes hasta hace poco? O sea, son... Ah, con más gente, vale. Personas físicas. Pero a ti te ha atropellado en momentos, o sea... Refleja disparos. Y niega disparos. Sin embargo, físico-físico no niega a nadie. ¿Os apetece atacar cuerpo a cuerpo, gente, que nunca lo hacemos? Ah, quitamos poquito. Creo que tengo equipado a moquete, lo cual es bueno porque reflejo... No reflejo físico, absorbo físico. Que también me sirve. ¡Por cierto! Nah, ya era mucho. Ya era mucho. Ya me estaba subiendo a la parra. Gato, vas a cobrar por ello. Lástima. A ver, no... Mierda. Refleja fuego. Niega fuego. No refleja. Pues para el siguiente turno. Aunque sea mato a los de los lados. Tengo a moquete, así que... Buffo, por ejemplo. Porque físicamente a mí no me van a poder hacer nada y... Me importa sobrevivir yo a mis aliados como si se mueren. Preferiría que no, pero... Es irrelevante. Maffredine debería afectarles a todos, de todas maneras. Nos están enfureciendo, pero reflejáis disparos, no cuerpo a cuerpo normales. No entiendo... Gracias por salvar a Ann, porque necesito que haga magia. Claro, que es posible que... Es posible que ésta tenga contraataque o algo así. De vez en cuando sí que refleje físico. Quiero ver que no esté curando a la gente sin querer. Viento tampoco les afecta especialmente. Vamos a reducir la precisión enemiga. Habrá que curar a ese gato en algún momento. Mientras tanto, arderá en el infierno. Por lo menos la de los lados. Que siempre merece la pena 1118, porque es una cosa normal que hacer. Y ataque a Megaton. Oh no, Makoto está enfurecida. Ataca con tu armacheta. 457. ¿Estás seguro que quieres... Que quieres enfurecernos? Tenemos salvación, por cierto, que además Kuro está los alterados. Lo podía haber hecho antes para que la gente no esté furiosa, pero... Realmente... Que esté furioso nos ha venido bien. Ha quitado más físico. Hablando de físico... ¿Por qué molestarnos? Ataque normalito con el látigo cheto. No ha congelado una lástima. Yo... Pues ataque cegatón. ¿Quieres más protagonismo? Si acabas de atacar antes, pues tira. Y te toca ahora después. La chola del Assassin's Creed. Pues ya sabes lo que toca. Dame los cuartos. Prefiero morir a hablar contigo. ¿Por qué nadie quiere darme los cuartos, estúpidos semi-jefes? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por cierto, este palacio con la tontería va a tener 8 semi-jefes, macho. ¡Menuda locura! Si contamos a este. Y el gato sube de nivel porque contra todo pronóstico no ha muerto. Vale que le sacamos 20 niveles a los enemigos, pero aún así... ¡Uf, menos mal que no! Hemos cogido lo que ya sabéis. Sí, ahora que el camino está desplejado, vamos a coger lo que ya sabéis, ¿no? No tenía gracia al principio, sigue sin tener gracia ahora. Y eso sí que lo sabéis. Así que vamos a cogerlo y ya está. Ven con papi, dame un besico. Y este debería ser un anillo bastante chetos, me parece, el de la soberbia. Creo que te da carga o algo así. O auto-matar ucaja o algo de eso. O las dos cosas. Pero cuando lo transformemos en un anillo, no, en lo que lo transforma el chiquillo. Pero es el Murray definitivo, cristal de orgullo. Pues convertirlo en colgante o en anillo, en como se llame, está muy cheto. Pues mira que bien. Continuemos. Ahora, ¿por qué han tenido que meter más pasillos de estos machos? No había bastantes. Hubiera metido una sala y ya está. Vale, ¿cómo se va de aquí uno? Entiendo. No lo entiendo. Esto no quiere... Ahora, menudo salto. Bien, vámonos. Esta vez sí. De verdad de la buena app. Pa' siempre. Y a meternos en las ventilaciones que huelen mal. Lo encontramos. Seguramente lleve a la sala de máquinas. Hay alguien dentro, pero no sé si es él. No podemos entrar así, Joker. ¿Quieres hacerlo por la fuerza? ¿Cuándo no hacemos las cosas por la fuerza? Vale, vamos allá. Una cosa. ¿Queréis cambiar de trajes? No de equipo. El equipo creo que lo voy a decidir yo ahora después. Pero... ¿Queréis algún traje distinto? Claro, que no sé si hay alguna sala. Imagino que tiene que haber una sala de descanso ahora. Tum, 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 tum. ¡Ahí está el cabrón! Y sus hombres. Si salimos por aquí, haremos directo hacia ellos. No podemos escapar. Joker, ¿qué hacemos? Dame un segundo. Claro, es mejor que nos preparemos. ¿Qué traje queréis llevar? ¿Queréis llevar algún traje en particular? Vamos a jugar rápido. Para enfrentarnos a él. Y para toda la última parte del palacio, básicamente. Si todo sale... No, espera este momento. Dejarme... Solo por si acaso hacer una cosa. Voy a ir a la sala de guardado y a guardar no vaya a ser. Porque nos espera un combate muy duro. Persona 1, pero eso no existe. ¿Qué hace aquí un guardia? Estás en mi camino. Podríamos ir con el chándal, ya que nos vamos a enfrentar al tío este. Nos vamos a enfrentar al yakuza mafioso. Podemos ir nosotros de mafioso ruso. De estos que van todos con el chándal. Genérico, es una idea. Todos con el chándal. Así le imponemos. Estúpido gato sin chándal. Evidentemente de oveja. Magnífico, ahora podemos ir a por ellos. Se me olvidó guardar, a que sí que es lo que decía que iba a hacer. Era una excusa para ponerme el chándal. A por ellos. Todos juntos en amor y compañía. Excepto que voy a cambiar al equipo, así que no todos juntos. De hecho... Yo me encargo. Así que... Me voy a curar. Solo por las cosas. Vamos a ver si eres tan duro que tengo el chándal. El limpiador y esas cosas están ahí a por él. Vale, a saltar. ¿Tienes miedo de mi chándal? ¿Qué queréis? ¿Buscáis problemas? No solo yo. Eh, sí. Escúchanos. ¿Por qué dices eso? Nos hemos puesto el chándal. Es una provocación. Sí. Deje que os perdonaba, ¿no? Agallas no te faltan. Joder, se te ha dado mucho miedo y eso que es una cognición. No te preocupes, tengo el chándal. Ahora mismo estoy muy liado y no puedo ocuparme de vosotros. Se lo dejo a mis hombres. Mierda. No me acordaba que teníamos que luchar primero contra los hombres antes de a él. Bueno, da igual. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Otra vez! Una y no más. Ah, pero si son mierdas secas. Aparte, esta vez sí que conozco la debilidad. Y la debilidad es... Efectivamente. Flechas brillantes. ¡Buenos días! ¡Hasta luego! ¿Me toca otra vez? No veo por qué no. Otras flechas brillantes. Y ahora un par de refrescos para que entre. No estás demasiado roto, nunca se está demasiado roto. Es el poder del chándal. Hasta Kaguya llevaba el chándal. Al ser pícaro. ¡Lo hemos conseguido! Define Emos. Y tampoco es que haya costado tanto. ¿Dónde está? ¡Eh, mirad ahí! ¡Mierda, que no escape! Cogeremos la carta por las buenas o por las malas. A estas alturas. ¿Qué haces? Hay que llegar al objetivo. Ya es que me parece que hay una sala de guardado por ahí arriba. Bueno. Da igual, vamos. Ahora. Los refrescos sí que me los pienso tomar. ¿Qué cojones? Tengo... Tengo 99 piedras vitales. De farmear. Magnífico. Un par de somas. Eso está bien, pero... Aquí está mi placenta. La placenta para celebrarlo. La placenta. Más placenta. Ya está. Listos. De hecho, incluso me podría equipar un objeto cheto de recuperar PE. O sea, que no sea de recuperar PE. Este es nuestro nuevo cristal, ¿verdad? Mierda. Esto es Autorraku Kaja. Pero no es Maraku Kaja. Qué mierda. Creo que cuando se convierte en anillos es mejor. Me tengo que acordar cuál es el objeto que me quita los... Los poderes... Las debilidades. Puede que lo tenga equipado algún aliado. Míralo. La copa no es, pero la copa está bastante bien. Tiene a la gente equipado cosas útiles y prefiero que no tengáis equipadas cosas útiles. Gracias. Porque entonces no las tengo equipadas yo. Y no me las puedo equipar yo. ¿Por qué os equipo cosas buenas? Esta mierda, por ejemplo. Vale. Nosotros. El cepillo de sangre no es. Esto es el pincel, me parece a mí. Lo he olvidado. Sé que tenía puesto por aquí por algún lado la equipación de la peña. Espérate, sí, lo tengo aquí. El de la vanidad. Es el cepillo de sangre. Esto me quita las debilidades elementales por si acaso. No debería hacer falta, pero por si acaso. Una cosa. ¿Tengo alguien con auto cosas? Tengo un automaraku. ¿Pero no tengo automataru? Automataru. Vale. Esto... Para empezar el combate con más fuerza. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora... Tenemos que hacer que salga... De su escondrijo. Me pregunto cómo subir. Vale. Vale. Bueno, bueno, bueno. Uno contra uno. A ver cómo me limpias las cosas de limpiar. Ahí está. Esta vez lo hemos acorralado. Mierda. Son cuatro. No puede ser uno contra uno de verdad nunca. Esta es la última carta de recomendación. Hay que conseguirla. Yo me encargo. Dejarme a mí. Vamos. Muy bien. Va a ser doble que acabemos con esta farsa. No puedes huir del chándal. Eh, mocosos. Solo y solo uno. ¿Ya os habéis colado otra vez? Si hemos venido a por ti de forma arbitraria por la mierda de la carta, si no hubiéramos pasado. Oh, no. Es un Yakuza. ¡Qué sorpresa! No tenía pinta. ¿Tú qué crees? Eso ya lo asumimos antes. Eso ya lo deduciste tú misma antes. ¡Claro! ¿Es realmente un Yakuza? Parece que ese maldito Shido tiene próximos tiempos con el underground. ¿Cómo deberíamos obtener la letra de introducción de él? ¿Tú tenemos que proveer nuestro peor? ¿Tú has visto que anda espatarrado, no? Es la patada en los cojones más fácil hasta ahora. Patada en los cojones. ¡Dame una carta! ¿Podría darme una carta? ¿Cuánto me cobras por una carta? Tenemos pelas. Ahora, como sé que me voy a enfrentar a ti eventualmente te robaré el dinero que te he dado, pero aún así. ¿De cuánto estamos hablando? A cambio de dinero. Tonto lava. No me acordaba de esto. Yusuke es genial en dibujar. ¡Es un artista! ¿Qué es el significado de esto? No tengo la intención de diseñar un tatuaje simple. ¿Cómo podrías ser capaz de hacerlo, Yusuke? ¿Para qué estás despegando? ¿Para un yakuza? ¿Para un yakuza o algo? ¿La arte es arte, no? Muy bien. ¿Puedo al menos decidir lo que dibujo? ¿Cuánto? Hum... Ah... No te quiero encargar nada, sin embargo, un pésperoso Fénix, que me haga un prussualidad a mi propio personalidad. Fénix? sí... Me parece algo más. ¿Para un poco? ¿Para una extracción, señor artista? Todos los hablar. Las personas como vos, son un tonto. No, todos los hablar. Puedoке quererme algo que quieras. No funciona porque no está bien definido para un tatuaje. Puede que sea por el monte Fuji dibujado detrás, a lo mejor si es el monte Fuji será por eso. Yusuke, todavía no se ha negado. No le insultes antes de que acepte. Ya digo, sin contar con el tema de que es una cognición y de verdad no existe este tío. Bueno, en la vida real sí, pero no... Estamos en la mente de Madarame. Pero da igual de Madarame. ¿Por qué digo Madarame ahora? De CRECIDO. Y claro que vamos a luchar. Siempre tenemos que luchar. ¡Eh, mira! Una persona descaradamente física. ¿Qué hacer? Tú, 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 a por el moquete. Fulgor atómico. ¿Qué piensas hacer? ¡Oh! Vaya por Dios. Su otro ataque es de muerte, que absorbo también. ¡Qué lástima! No me concentres si no hace falta. Bastante tenemos ya con lo que tenemos más fulgores atómicos. Sí, ¿por qué no? ¡Mil cortes! Tú mismo. ¡Uh, qué rico! Aliento fétido. Oh no, me están haciendo más estados alterados. A lo mejor me puede hacer miedo o algo así. Podría ser lo único por donde me podría pillar, yo creo. Ataque normalito. Y encima lo hago crítico. ¡De 800! Pues más fulgores atómicos. ¡Pues tú verás! ¡Ay, vaya! ¡Qué rico! ¡Delicioso! Me está bajando la defensa. ¿Para qué si me sigues curando la vida, tío? ¡Mawufudine pa variar! ¡Qué fresco! Eh, mejor lo otro. ¡Mil cortes! ¡Ah! ¡Delicioso! Propensión a estados alterados. Tengo algo que... Ah, pero me lo hace él a mí. No es a todos. ¡Qué lástima! ¡Fulgore atómico! Me voy a quedar sin SP. O PE, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Matar de una. No puedes, tío. ¡Uh! Subidón. Eso está cheto. Lástima se ha subido la defensa. Yo tengo forma de bajársela, pero tendría que cambiar de persona. Y no me apetece. Podría bajarle la defensa si me pongo a... Miguel. Creo que es. Tengo debilitar. Y tengo subidón también. Y concentrar. Lo que pasa es que... No reflejo ni absorbo físico. Así que... Puedo bajárselo con objetos. Eso es pecado. Los objetos están para guardarlos en el inventario. Y no usarlos jamás. De todas formas, o sea, tampoco pasa nada. Eventualmente él se va a morir. La verdad es que puedo fallar. Pero él va a seguir curándome. Ojalá me pudieras curar más de la vida que tengo. Me podéis hacer o ver... O ver cura. O algo. Mil cortes. Delicioso también. ¿Por dónde íbamos? Ah, sí. Ataquenos malito de nuevo. ¿Qué opinas de los disparos? Es una cosa muy de Yakuza. A lo mejor eso sí que lo refleja. Pero yo sigo absorbiéndolo. Es como si literalmente no tuviera absolutamente nada que pueda conmigo. Mira mi pistola de mierda. No como la de mis compañeros. Literalmente esta pelea es imposible de perder. ¿Por qué estoy atacando? ¿Por qué estoy atacando? ¿Por qué estoy atacando? Uh, gracias P. Gratis. Buen combate. Además recupero ese P. Lo que pasa es que está siendo muy lento, eh. ¡Qué combate más intenso! Duró 30 turnos O por ahí Este juego A ver Corría el peligro Corría el ligero peligro Sabéis que tenía que haberme puesto A una persona que reflejara En lugar de que absorbiera Porque para el caso es lo mismo Pero es que no hay ninguna persona de nivel alto Que refleje Físico, es una putada Pero... Corría el riesgo El elefante hubiera sido volverlo a sacar O a Siki ouji, que al fin y al cabo lo necesitaré Para crear a Yoshisune Yo creo que esta pelea Lo hice con Siki ouji o algo así Súper ridículo del principio del juego O con el elefante que refleja y se hace más rápido Pero como creaba Donnie Dijo, coño, absorbe Pues ya tengo persona para esta pelea Me parece que llevé al elefante Para esta pelea Tenía un poco de miedo Porque no sabía si esta pelea La habían cambiado Con respecto al Persona 5 original Porque el fallo de que este enemigo No pueda hacerte nada En cuanto reflejas físico Y eres inmune a muerte Literalmente Eres invencible No puedes perder esta pelea Da igual lo que hagas Ah, perdón Pensaba que tenía que hacer ataque por todas Y estoy yo solo Como se pueda curar Vamos a llegar a un estado de Imposible ganar y perder Pero mira Recupero el SP que me hace falta Pensaba que a lo mejor Hubieran arreglado este combate Para que no pudieras hacer esto Pero no, el combate es igual que en el original Exactamente igual que en el original Podría estar cenando ahora Tampoco estamos peleando Está en modo automático Pero es que recuperar el SP me viene bien Y digo, no, es muy largo Si lo pongo en automático No, no Sigue siendo muy largo Te quieres morir ya, pesado Que eres muy pesado Que no me vas a matar de una No sé cómo no se te ha gastado el SP A estas alturas, tío Y deja de esquivar Que necesito pegarte Mira Se acabó la tontería Vete a tu casa, macho Que eres muy pesado Muy, muy pesado Ya está Los jefes supongo que tienen el SP infinito Pues si no se lo hubiera gastado 12.000 dinero nada más que por esto Andy, veste a la porra El tatuaje costaba más que eso Sigues hablando en plural Y no sé por qué Son los chetos El capitán fue genial Pero él va a tener que ir con este barco solo Nos vemos luego, chiquitos Eso no fue una respuesta expectativa Para una creación cognitiva No, te creo Todas las asistencias nunca llegan tan cerca A sus conexiones malas Deberían ser solo conectadas monetariamente Eso es todo Bueno, finalmente tenemos todos los 5 Tenemos que usar estos para llegar Sí, espero Que no ocurra nada malo Inesperado Tranquilo Tengo el chándal Venceremos No cabe duda Va a ser una batalla de las duras Es hora de vengarse Estamos muy chetos La pelea Va a ser dura Es hora de vengarse Eso sí Pero Hombre, el jefe era chungo Pero claro, era chungo Cuando me lo pasé con niveles Y personas Y personas Y con sentido Ahora no estoy yo tan seguro Estáis decidiendo Como enviar el aviso Todavía realmente No hemos asegurado el camino Tenemos las 5 Recomendaciones Pero tenemos que asegurarnos Que la puerta se abre Y eso Y que no haya más cosas Después Seguro que hay más Estatuas de los cojones Y convertirse en ratones Volvamos, ¿no? Vamos a la sala Que tenemos que ir Ya tenemos las 5 cartas De recomendación Nos ha costado Pero ya podemos abrir la puerta Ah, por el tesoro Seguro que absolutamente Nada malo puede ocurrir Pero yo solamente Porque sí Voy a tomarme más refrescos Uh, chicle espiritual Nada Necesito mi placenta Placenta Esto me da el poder Para destruir a mis enemigos Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Vaya que bien No hay nada malo Que pueda ocurrir Hola Enfermera Creo que teníamos Una cuenta pendiente Tú y yo Y el chándal Córtate el pelo Aún no es demasiado tarde No seas ridículo Ya somos rivales Ja, que te lo has creído Ja, que te lo has creído Ja, 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 ja Qué maravilloso No te permitas A ti ser Enslaved Por así Como relaciones humanas O Y así Tu corazón Es siempre libre Lo exacto oposito De mí Para ser honesto Estoy envejado No sé por qué No podíamos haber conocido Un par de años Antes Espero que no hayan Cambiado este combate Parece que Akechi Se arrepiente de verdad De lo que ha pasado Ahora lo entiendo mejor Vale ¿Puedes hacerme el favor De subir a nivel 10 También? Porque Si no ya me contarás Cuando piensas Subir El confidente Ha subido al nivel 9 Oye Me tienes que dar Una fusión Para hacer además Akechi Pero No es No es No es Hablando En hipotéticas Eso no sucedió En realidad Akechi ¿Por qué Estás cooperando Con alguien Como Shido ¿No ves Qué Este Palacio Se ve Esa La naturaleza Es Cooperando ¿Qué Estás Hablando No No Necesitamos Shido O Este país Todo Esto Es Para hacer Masayoshi Shido Mi padre Atención Atención Entonces Revenga a él ¿Shido Es tu padre? ¿Recuerdas Lo que dije Antes Como mi madre Estaba en una Relación Con Un hombre Buen Para nada ¿No? ¿Recordáis Lo que dije Yo Que todo Queda Siempre En Familia ¿Recordáis Lo que dije Queda Familia ¿Y por eso Mataste Al padre De Haru Y a la madre De Futaba ¿Tiene Sentido? Todo Lo de Akechi Tiene mucho Sentido Siempre Eso es Horrible Lo Resentí Pero Él ya Era un Oficial De alto Un Llego Como yo Podría Hacer Nada Pero Eso Es cuando Lo Acabaste Eso Es cuando Aprendí De El Cognito El Cognito Al 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 Efectivamente Y la madre De Futaba Y el Tío Del Metro Que Nada más Que Hacía Conducir Y el Cabeza De Cuevo Que Solamente Quería Encontrar Su Cuello Que Buen Personaje Con Que Motivaciones Tan Buenas Uy Yo me encargo Puedes Intentarlo Acabemos Con Esto No Pienso Morir Crees Que Podrás Hacerlo A Ver Si No Ha Cambiado Tu Combate Espero Que No Tenga El Gran Problema ¿Estás Tú Seguro De Eso? Eh Ya he Jugado Al 5 Y No Me Mataste Entonces O sea Que Espero Que En La Secuela Se No Han Cambiado Tu Combate Usualmente No Le Escucho No Tengo que haber Cambiado para entrar con buffos No, perros no Eso no vale Uy, Kukul Naim, el de la izquierda Mierda, no me acordaba que no era el solo Los deslizados mentales no son las únicas que la gente está hablando Son también los deslizados que causan a la gente a convertirse en psicóticos Criando accidentes y escándalos Eso no puede ser explicado si el culprito verdadero tiene el poder de hacer los corazones psicóticos Eso es cierto Es mi poder Solo te voy a decir que te apartes del medio Porque pienso desabrocharme los pantalones y tengo a Mara Y no quiero que te den la frente Oh no, las sombras se han vuelto locas Ya me iban a atacar No, 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 vuelve aquí Porque le tengo más miedo al perro que a ti Ataque aumentado y defensa reducida La defensa reducida puede ser importante Bofodine para empezar Espero que no ataquen con... Esto es un problema No me acordaba que tenía que usar contra el resto de enemigos también No tengo debilidades pero porque tengo equipado el objeto Resisto y absorbo luz y oscuridad Que eso va a ser lo que va a ser bonito El problema es todo el resto de elementos Que ya no estoy tan seguro Tengo alma inmortal por si acaso Dios, si solamente hubiera aprendido Gigantomachia ¿Cuánto nivel te falta para aprenderla? Eso hubiera sido interesante Bueno, probemos con hielo Oh, me gusta cuando sale esa cosa Uno es débil Tendría que arriesgarme a cambiar de persona Recuerdo que este de la izquierda va a atacar con físico casi seguro No, 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 un momentito Ante la duda Podríamos sacar a estos otros chetos Ya que Mejido Laón es Mejido Laón Tienes aumentar de daño al Mighty, ¿no? No, todavía no lo tengo aprendido Cago en, necesito más niveles con la peña Esto con más potenciación de daño todopoderoso es muy interesante también Bueno, ¿por qué no? Flechas divinas hubiera sido bueno también Pero no reflejo físico Con este puede que refleje físico De esta forma De esta forma Bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ataque normalito, buen trabajo Eh, ¿ya queremos dejarnos de tonterías o...? Y tanto Pues he tenido que pensar un poco y todo Y no me gusta Se me cansa el cerebro Así que vamos a hacer un combate De los que ya sabemos Cómo van a salir Pues entonces, ¿para qué has sacado los masillas? Para empezar Eh, sí Preparaos Preparado Dale un besito al moquete Mua Ahora sí Uno contra uno Kougaon Qué interesante Voy a... Ignorarlo Un momento Resisto No reflejo Mierda, qué fallo Este sí que resiste y refleja luz Pero claro, la oscuridad le siente regular Oh, negar luz y oscuridad Podría ser bueno Pero moquete también está bien Voy a ver si tengo alguna otra opción Porque me gustaría tirarme ese subidón Pero reflejo, niego y resisto disparos Un turno no me debería hacer mucho daño Voy a tirarme un subidón Oh no, Eigaon Buen intento Y ahora te voy a debilitar a ti solamente por las risas Ataque Megatón Oh no, 42 de daño Vamos a morir Tranquilo, que no volverá a ocurrir Ya estoy un poco más fuerte Continuemos Ih, por uno de daño No lo he hecho 666 Oh no Tengo más evasión Y él tiene menos puntería Y menos fuerza No me cargues No me cargues que me pierdo Ataque cargadito Oh Dios, mi SPS Ha ido a la... No importa Santa madre de Dios Macho ¿Cómo puede ser que hayas conseguido llegar tan lejos en la historia Y no te hayas muerto atragantado con un hueso de aceituna? Porque esto ha sido patético Si tú lo dices Y no has visto el chándal Porque mató al padre de Haru A la madre de Fuka Causó accidentes en el metro Ha matado a mucha gente O sea No tenemos por qué ser amigos Akechi no es una víctima ¿Cómo que no? Ah, no, perdón Pensaba que estaba diciéndolo al revés Matarlo no nos hará felices No, a mí me haría felicísimo Toda esta parte es una mierda Que ha matado a... Muchas, muchas personas Que os den a todos Fuera de mi equipo No me hacéis falta Ajá, pero ahí es donde fallaste Es la imagen pública Te tenías que haber cortado el pelo, hippie Y por eso nadie te quiere Y lo del maletín no ayuda El poder del protagonista Mira en tu interior En mi interior está Mara Que también ayuda Eso no es así Tienes que parar Y Black Frost Mira en tu interior Ok Es el curry, puede ¿Por qué no? Si tú eres un cliché con patas Oh no Mi pasado traumático Hace que mate a todo el mundo Y esté mal de la cabeza Pero tengo un pasado traumático Oh no, por favor Quiero caerle bien a la gente Cómeme los huevos No es tan raro La Haru tiene máscara negra Tenemos De haber cogido la pasta Estamos llegando a la conclusión De que Akechi es el que provoca Las desconexiones mentales Una cosa que él mismo Ha admitido en esta conversación Lo ha dicho él antes Lo ha dicho él antes Yo no Voy a tener que intentarlo A mí se me ha ocurrido otra ¿Qué pasa si te atropello? Porque a lo mejor Eres un enemigo verde Y tú no querías hablar De topicazos Y esta no es tu auténtica forma Estás queriendo decir Esta ni siquiera es tu forma final ¿A que sí? Me apunto Dejarme solo Ok Adelante Me parece estupendo ¿Puedes utilizar solamente Ataques de oscuridad Luz y físicos Porfa Os demostraré a quien soy Soy Batman Ahí está Transformación En los pantalones cortos No te han hecho nada Más azul que negro Prepararos todos El chándal sigue siendo mejor Adelante Opino lo mismo No me hacen falta Ataque normalito Sufre Me he cambiado de persona ¿Verdad? Espero que sí Oh no Tiene una barrera física Que lástima Oh ataque físico Gracias Dame un poco más ¿Sabes qué? Voy a curar mi vida Ataque normalito A ti Bloqueo Ah no Él bloquea Él refleja Y yo bloqueo Ojo Oh no Qué combate Más emocionante ¿Qué pasará ahora Después? Fulgor atómico Me encanta Que las cosas No cambien Ah utilizaré todo mi poder Contra ti Pues yo no pienso Hacerlo Prefiero Pelear así Durante todo el combate De hecho A ver Es que esto va a tardar mucho Pero podría Golpe negativo Espérate Esto a lo mejor es nuevo No También es físico Qué lástima Tú sabrás Conocéis Me han recuperado el PE No voy a usarlo Conocéis la definición De la locura ¿Verdad? Intentar una y otra vez Lo mismo Y esperando Distintos resultados Pues Aquí podemos estar Toda la noche No 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 me ayudes Ok Me ha concentrado Esto lo tengo que aprovechar Mierda Lo he desaprovechado Pues más automático Bueno 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 ¿Cómo vais a pasar el día? ¿Estáis bien? ¿Estáis a salvo? ¿Estáis bien? ¿Sin problemas? Porque nosotros No estamos tampoco En ningún peligro inmediato Así ¿Hay alguna velocidad Aún más rápida? Ojalá Me han recuperado el PE Habrá que aprovecharlo Más fulgores atómicos Tampoco tenemos Nada mejor que hacer Me pregunto Si aumentas la dificultad Del juego O sea Este combate No cambiará Siempre te seguirá Haciendo físico Una y otra vez Como un mamarracho Los dos jefes Los dos seguidos Pueden ser contrarrestados Por la misma persona Me encanta Vuelto sin útiles Por un moquete Aunque hubiera sido Más óptimo Tenía que de verdad Haberme equipado A una persona Que refleje Tenía que haber recuperado Mi elefante Para hacerlo más rápido Da igual la dificultad Bueno es saberlo Podemos poner el chat Tampoco es que Estemos haciendo nada Este no es un combate Es un no combate Ah por dios Que esto cuesta mucho PE No me hagas gastarlo Por vida no va a ser Ojalá pudiéramos absorber SP también Vamos a incorporarnos Ligeramente Pero Estamos peleando solos Y me estás curando Tú a mí Así que ya me explicarás Me estás curando Tú más Que lo que me ha curado El gato En todo el juego Oh no Refleja magia Qué desgraciado Ataque normalito Oh no Está haciendo Cosas distintas Ham Fantástico Eh espera Tiene algo nuevo 38 de vida Que me va a curar Ahora después Pues vale Buen trabajo Buen combate Espera que puede que haya combate Deja de curarme Cada vez que me quitas vida Así no te ayudas A ti mismo Sigue teniendo La barrera mágica Todavía Así que tengo que hacerle físico Bueno pues Ataque cegatón Por cambiar un poco Y quitarme un poco de vida A ver si me llegas a matar Venga Ataques distintos Me puedes quitar vida Vamos Uy Oh me ha quemado Eso va a ser más daño De lo que me hayas hecho hasta ahora Lástima Me has curado Bueno pues ataque cegatón otra vez Usa mara para el último golpe Podría hacerlo Uh me he girado la on Y estoy quemado Ahí está tu oportunidad Venga aprovechala Casi No me cures Que así no terminamos A lo mejor me está haciendo sufrir A su manera Claro que también podríamos hacer El cepillo de sangre Para absorber más ataques todavía No creo que haga falta Ataque normalito Ojalá tuviera un arma mejor Ah me quemo Uh esos marajiones 40 casi Cuando me curio una vez Básicamente ya he inutilizado Todo lo que me acaba de hacer antes Refleja todavía ataques mágicos Estoy pensando si hacer alguna otra cosa Como cambiar de personas Y eso pero Podría hacerlo de carga Concentrar y todo el rollo Démosle una pequeña oportunidad Lo que voy a hacer Sin embargo Vamos a curarnos un poquito Venga Solo un poquito ¿Dónde está? 50 de vida no me hace ningún favor 200 PS suena bien No recuerdo cuando conseguí Este sándwich Pero para adentro Y ahora ya empezamos El combate de verdad Esto lástima que no lo esquive Pero a 127 Eigaon sí que debería Contrarrestarlo creo Si no la he fastidiado Al cambio de persona Bien gracias Aún así tampoco nos arriesgamos Cárgame Cárgame Eso no me hace falta Precisamente Pero vamos a hacernos Un subidón El fuego creo que sí que me afecta Por desgracia Pero gracia angelical Me da evasión Contra todo lo que no sea Todopoderoso Así que Los chetos siguen insomnio ¿Cuándo tenemos esa habilidad? Me ha hecho el subidón ¿Verdad? Ahora tenemos que hacerle Una debilitación Y luego meterle Al gotocho Del loquero El puto loquero está cheto Por lo menos Pégame Y ahora el combate Puede comenzar He pensado que sí ¿Por qué no? Ah mierda Espérate Tengo distintas debilidades Seis Ok Buena Es que es cagulla pícaro Que tiene más estadísticas Que el resto O sea que No sé qué pretendes ¿Me ha bajado ya el ataque? ¿Ya he perdido mi carga? Santa madre de Dios Espera Ya he hecho la carga Pero he perdido la otra He perdido He perdido el subidón No me duran nada las cosas De hecho Este tío también tenía carga Dame un momento Espera Espera Sigue a tus cosas 42 La defensa subida Y bajarle el ataque a él Vale Sigues teniendo la defensa baja Y todo el rollo ¿No? Perfecto Ahora sí Podemos hacerlo Ataque Maradona Voy a perder bastante vida Es tu momento Para aprovecharte Me temo que no Dios ha bajado Para castigarte Por ser mucansino Ups 3000 de vida 20.000 de dinero Tiene más dinero Que el mafioso Con tanto aparecer en la tele Yo no quería A mí me han obligado No, en serio Lo he disfrutado O sea Tenías que morir Pero muérete de verdad No me jodas La mano de Dios duele No busques excusas Porque solamente Los hemos traído Por apoyo moral Y una vez que Shido No podía ser especial Dejar de Darle No, no, no Y no Que os den ¿Por qué? De qué manera Simpatizas con él De qué manera Simpatizas con él Solo quiso Aprovecharse de todos Hacerse famoso Aprovechándose de todos Matar a gente Por el camino Para darle poder A su padre Para luego Joder a su padre También Nada De esto Es motivo De simpatizar Con él Absolutamente nada Y me jode Cuando todo el mundo Hacía A Kechi Y me mola A Kechi ¿Qué coño hizo A Kechi Que sea Bueno O medianamente Tolerable O Solamente Ligeramente Mejor que Hitler Pues sí Vale Exterminaba A los nazis Pero tenía Su aquel Es que tenía Un trauma Es que tenía Un trauma O algo de eso Ya está Buen personaje 10 de 10 Bien escrito Todo Buen guión Cambiemos A Kechi Por Hitler Cambiemos La palabra A Kechi Por Hitler No creo Que esté Tan desencaminado De verdad Creo que No es tanta Exageración Es una exageración Pero no creo Que tanta Ha exterminado A gente Para ganar Poder Y yo que sé Porque se aburre Es hasta peor En algunos casos Pero es que luego la peña Pero es que luego la peña Así Ah Kechi Me gusta Kechi Vesta la puta Mierda Y son además Escusas Lo de Trauma Para hacer un guión Mal escrito Y es que no Toda esta parte La detesto Como te criaste Solo Bla 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 No hay excusas Futaba Mató a tu madre Mató a tu madre Si Esta vez Estoy con Akechi Fíjate Sois todos Idiotas Por defender Akechi Dejármelo a mí Dejármelo a mí Fácil de asumir ¿También? ¿Crees que realmente Que te salgas Después de todas Las muertes Que te tomaste? No me digas ¿Estas realmente Sientes bien En tener Alguien Relay A ti Por una vez Oh Por la vez El capitán Dice que es Es hora Que recibes Retribution Por causar Los deslizamientos ¿Qué diablos? ¡Ese tío Es el que Lleva a ti! Lo veo Estaba preguntando ¿La apariencia Cognitiva De alguien Que usa Personas Puede usar Personas También? ¿Cómo funciona Esto? ¿Es demasiado horrible? No No lo es Las cosas Que hizo Akechi Son demasiado Horribles Esto no lo es No tan horrible Como lo otro Por lo menos Sabéis que tenemos Armas nosotros También ¿Por qué nadie Está disparándole Al otro Akechi Para quitarle El arma De las manos O al original Lo mismo me da Tengo un plan Chicos Vamos a correr Muy fuerte Contra ellas Y llevarnos los cuartos ¿Sabes que los perros Esos son las sombras Que aparecen Al principio Principio Del palacio ¿Verdad? O sea ¿Qué van a hacer? ¿Morderle las canillas? Si refleja físico Me vas a disparar Y mi persona Va a hacer Y me vas a curar Vida O sea ¿Qué pretendes? No me lo entiendes ¡Eres el que va a desaparecer! Y tú no querías Hablar de tópicos ¿Verdad? ¿Qué es esto? Es Una escena De sacrificio Futaba Sirve Para que después De todos sus crímenes Contra la humanidad De repente Oh no Se sacrificó Al final Por lo tanto Era bueno Y se le perdonan Todos sus pecados Y ahora está en el cielo Sentado a la derecha De Dios Y le da masajas En los pies Por las noches Y encima Y encima No por nosotros Veste a la porra Detesto todo esto Son cuatro sombras Son cuatro sombras Son cuatro sombras Que le den ¿Qué pasa? Uh Nivel diez Es verdad Se me había olvidado Sí, sí Date prisa Porque si no Va a ser complicado Porque se va a morir Deja Y una polla No pienso acabar con él por tu esta Voy a acabar por mi cuenta y porque Yo que sé Porque me hizo que viniera a esta ciudad o algo de eso Todavía no me acuerdo porque estamos enfadados con él Pero vale Más le vale cumplir tu palabra Me quedaré con tu guante Jaja, pringao, era mi plan desde el principio Lo venderé Esto es nuevo Esto es nuevo No me gustan las cosas nuevas Siento un fuerte vínculo Entre Akechi y yo, no, gracias Déjame hacer fusiones Que necesitaba esta fusión Para tener más chetos aún El cabrón guardándonos la mejor persona De los pantalones cortos Sin poder usarla Nivel máximo Aunque creo que me hará pocos favores Estando muerto Pero quién sabe Metatron Me hacía falta para conseguir Creo que esta es la mejor arma de alguien Y aparte creo que me da acceso a otra fusión Que no podía hacer hasta ahora Porque no tenía Metatron Así que todo está bien Lo que bien acaba Es muy débil, no Realmente lo que ha dicho Futaba Es solamente recibo las señales De los débiluchos Que estaban a su alrededor Bueno, por lo menos se ha cargado la sombra Ahora no podemos permitirlo Porque ha matado a nuestro mejor superamigo Desde el universo De todo este tiempo Porque qué bien nos caía Y qué bien tenía cortado el pelo Aparte el maletín que llevaba Tenía era de un gusto exquisito No por lo de los padres No, por esto Bueno, queréis volver al equipo Porque yo me acostumbré Ya a ir solo con el chándal Deberíamos irnos Nos encomendó una tarea importante Hacer lo que ya pensábamos hacer Vamos Joker Qué deprimidos estamos todos Porque hemos perdido Un aliado de calidad Participó con nosotros En un palacio nada más Y tampoco hizo ni el huevo Me niego A que le rindáis De hecho Me quedo solo Que os den Luego decidiremos aquí Meter en el equipo Pero Paso Vamos solos ¿Dónde estamos? Parece que hemos acabado En la cubierta lateral Deberíamos asegurar un camino Desde aquí Bueno Vamos a volver Y usamos las cartas Ahora si me te le transportáis Lo podíais haber hecho antes No hubiéramos tenido que luchar contra No tendría que haber luchado Contra Como se llame Ah Estar a la sala roja Todo este tiempo Que veía desde el restaurante Siempre me confunde Tengo que cortar ya Y tenía que haber cortado Hace un rato de hecho Pero bueno Ya por no dejarlo colgado En un momento raro El palacio este No quiero dejaros Con la carga emocional De todo lo que ha ocurrido Últimamente Que definitivamente Tiene una carga emocional Muy intensa Otros youtubers Y esas cosas Cuando llegan a estas escenas Supongo que harían lo típico De ¡Qué sorpresa! No me lo puedo yo de creer Es todo súper mega sorprendente Es increíble ¿Quién iba a poder imaginar Que el tío que tenía pinta de malo Era el malo? Y cosas así Y yo no ¡Akechi! Lo mucho que me gusta Akechi Y todo eso Porque Es que me da Me da Me da cosa Va Las tenemos todas ¡Ábrete sésamo! Por fin ha llegado el momento Por lo menos En persona 4 El malo costaba más verlo Por fin ha llegado el momento Sí Pero O sea Vamos a entrar para irnos O sea Ni siquiera voy a meter en el equipo Ni me voy a curar la vida ¿Para qué? Creo que ya no hay más jefes Bastantes serían Hay como 27 Siete semijefes En este templo Palacio Lo que sea Muy bonito ¿Cómo cabe todo esto Dentro del barco? Por lo menos Se les ha pasado la perra Está ahí atrás No está escondido Es más grande ¿Dónde está el tesoro? ¿Nos vamos ya del palacio? Pues vámonos Ya vámonos Ya que bastante hemos tenido Con lo que hemos tenido La carga emocional Ya digo Es demasiado intensa Para mí Automático Vale Ahora tenemos que enviarle El aviso ha sido Este es el último capítulo De nuestra gran operación No podemos echarnos atrás ahora Sí Es el último capítulo De nuestra gran operación Pero todavía no hemos llegado A la parte royal Del royal O sea que No Vamos a por todas Fantástico Ah Tengo la emergencia aquí La verdad es que A lo mejor podría aprovecharla Luego en mementos Cuando vayamos Inevitablemente Vámonos señores Pero con el chándal Hemos asegurado Un camino hacia el tesoro ¿Es que quieres irte ahora? ¿Qué más quieres que hagamos? Hemos echado el día Hemos matado A toda la gente Que había aquí adentro Hemos atropellado Un montón Nos hemos cargado A Kechi Bueno Se los han cargado Por nosotros Pero me voy a apuntar El tanto igualmente Volvamos Volviendo al mundo real Del palacio He sido buen trabajo Aunque hemos robado poco Podríamos haber robado Un poquito más Todo hecho Particularmente Particularmente bien hecho A Kechi Vuelta y vuelta Me gusta muy hecho Fantástico Por fin vamos a ver Camino hacia el tesoro Nosotros tenemos que enviar el aviso Chachi Qué ganas tenía Bueno ¿Cuándo lo enviamos? Eso toca a ti decidirlo Tronco Avísanos cuando Mañana Mañana Es que no me conocéis A estas alturas Uh Podemos hacer el masaje Es verdad Hoy lo has bordado ¿Estás cansado? Pues no En cuanto me den un masaje No Por fin hemos conseguido Entrar en las arenas Principal Eso quiere decir Que ya podemos enviar el aviso ¿Cuándo deberíamos hacerlo? Hoy Ya Enviarlo ya Más tarde no También tenemos que pensar Cómo lo vamos a enviar Eso os encargáis vosotros Yo no soy el que piensa Soy el que Dice cuando vamos a los palacios Y eso es literalmente Lo único que hago Más le vale A los amiguitos Decido estar preparados Vamos a darle una sorpresa Que se van a cagar Me muero de ganas Por cierto ¿Dónde está Makoto? No está en el chat ¿No? O sea Está en el chat ¿No? Sí No os preocupéis Os estoy leyendo ¿Pasa algo? Pareces preocupada ¿En qué estás pensando? No puedes estar pensando En el En Akechi Está ya muerto Akechi ya muerto Ya no nos importa Es un problema menos Ya recuerda lo que siempre decimos El muerto al hoyo Y el vivo al bollo Y tampoco es que Akechi Aportara demasiado Nadie le echará de menos Y definitivamente Nadie pide que vuelva Ni luego en el Persona Q2 Lo meten Aunque A la gente le gusta Akechi Y es una cosa Que no me cabe en la cabeza Es una cosa Que no me cabe en la cabeza ¿En qué estás pensando? Pues Se trata de Akechi ¿No? Fue una pena lo que le pasó Mató a tu padre Mató A tu padre Vimos cómo lo hizo Además en un vídeo Y no a pocos más Y él no se arrepentía Él No se arrepintió Nunca De lo que hizo La verdad es que Tengo sentimientos encontrados Pero creo que Él también era una víctima Que no es una víctima Que es el verdugo Cojones Es el ejecutor Una víctima Que no pudimos salvar Todos locos Todos absolutamente locos Pero mal de la cabeza Si no os hubiera conocido Quizá habría acabado Como él No Tú eres raro Pero no tan raro Además es un tipo De raro distinto Hubiera sido interesante Sin embargo A lo mejor Como malo Hubiera sido más complejo Que el mamarracho de Akechi Yo personalmente No puedo perdonarlo ¿Por qué tiene que ser Ryuji la voz de la razón? Es el mundo al revés Pero A quien sí Que no pienso perdonar Esa ha sido Por confundir su mente De esa manera Joder ¿Esto es un insulto? Para todos los huérfanos Que haya Que no se hayan vuelto locos Y hayan asesinado A la mitad de la población De Japón Supongo Porque se puede ser huérfano Y no ser un Un Akechi Estoy de acuerdo Lo que Sido hizo Es imperdonable Pero ya Pero el que empezó A mover todo El trasiego este Fue el propio Akechi Para vengarse De su padre Yo qué sé Tenemos que hacer esto Estoy segura De que lo conseguiremos Hagámoslo Yo también estoy seguro Será como siempre No ha cambiado nada Ha muerto Akechi Va Sí, será mejor No alterarse por esto El mejor momento Depende de ti Anime R Como siempre he dicho Mañana No, no, no No Gato Hoy Duermes en la calle De hecho Estoy empezando a sentir Lástima por el Por el prometido De Haru Creo que cuando te dio La patada en el callejón Sabía lo que hacía Es lo que tú digas Guardia de los ladrones Actualizadas Eh, a lo mejor Nos hemos sacado Un selfie Con el cadáver De Akechi Y así O algo Hubiera estado bien Maravilloso Me encanta Y esta parte Definitivamente No tiene problemas De guión Eh Mañana más Mañana hacemos El jefe De verdad Siempre subestimo La duración De los eventos Aparte Hacerlo con el chándal También hace que sea Más largo Pero merecía la pena Eh Se acabó Literalmente Akechi ha muerto Mientras volvía A su planeta natal Y nunca nunca jamás Volverá Así que eso es bueno Nos vemos el próximo día Nos vemos mañana Se acabó Adiós Adiós Adiós